Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gato con Superhéroe y hoy vamos a jugar a Kid the Booty. Intentaré salvar a mi mejor amigo Booty de las temibles máquinas que quieren acabar con él, pero no lo conseguirán, le salvaré. ¡Vamos Plopi, tenemos que salvar a Booty! ¡Salvaremos a Booty, vamos! ¡Ayuda, peligro, danger! ¡Booty está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor, salva a Booty! ¡Salvale, por favor, por favor! Está inquisitante. ¡Vamos Booty, tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta, un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Cómo está sufriendo Booty, pobre Booty, pobre Booty! ¡Aguanta, Booty, aguanta! ¡Oh no! ¡Booty está congadado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Booty, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Boooty, sálvate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Booty está aguantando como un campeón! ¡Vamos Booty, campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh no! ¡Boooty está congadado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Booty, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Boooty, sálvate! 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 ¡Boooty, sálvate regREo muchísimo! ¡Puede morir este terrible sufrimiento! ¡Boooty, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡Noooooooo! ¡Es que vete de cada budito! ¡Por favor! ¡No! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Dejame a Woody tranquilo! ¡¿Pero qué os ha hecho? ¡Sin amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejadle más! ¡Dejadle vivir! ¡Buddy! ¡Escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda el poco campeón! ¡No vamos a conseguir! ¡Se recontesta! ¡Oh no! ¡Buddy está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Buddy! ¡Escapa! ¡Escapa, Buddy! ¡Oh no! ¡Los malvados quieren acabar con Buddy! ¡No puede escapar! ¡Está congadado! ¡Buddy, escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Jeroma! ¡Pastillas de goma! ¡Buddy aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie podrá ver nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Buddy, son problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedan te quedar los misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Buddy, por favor! ¡Haz algo! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Buddy, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te dejes atrapar! ¡Por favor! ¡Buddy, escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Buddy! ¡Aguanta! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Deja para Buddy tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Din y amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Bla carne! ¡Pá! ¡Dejadle a vivir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Buddy! ¡Toma, Geroma! ¡Ayuda! ¡Pelido! ¡Badje! ¡Buddy está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor! ¡Salva a Buddy! ¡Salvalde! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos, Buddy! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Cómo está sufriendo Buddy! ¡Pobre Buddy! ¡Pobre Buddy! ¡Aguanta! ¡Buddy! ¡Aguanta! ¡Oh, no! ¡Buddy está cargadado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Buddy está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Buddy! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Buddy está cargadado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Buddy, ¡sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Buddy, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡Buddy, sálvate! ¡No! ¡Es que déjame acabar con Budi! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Dejadme de tranquilo! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Budi! ¡Toma que ama! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a Budi de las temibles máquinas! ¡No has podido con él! ¡Budi sigue conmigo! ¡Sí! Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga salvando a Budi de las temibles máquinas, no olvides dejar un like y suscribirte al canal de Estelito Gatito. ¡Te mando un besito! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, guau, 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 guau. Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, guau, 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 guau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!